Yo no me quitaré, pa' atrás, pa' atrás, te un paso daré y te ganaré Hoy tendrás que caer, me atreveré a retarte mujer Déjate ver, no tienes nada que perder, sé que tú quieres también Ya vamos a pasar bien Yo le gané, me la llevé, se la monté Yo la agarré, me le trepé, la sobeté Yo le gané, me la llevé, se la monté Yo la agarré, me le trepé, la sobeté Te pasé por encima con la goma, goma Te voy a causar la hematoma, goma Me fronteó, me nebulió por escoba Papi, yo aguanto Tú cuántas, vámonos calle como la guerra en Kosovo Más, dame la raya, con carne a un sobo Fácil yo te tomo, fácil por ti doy plomo Tú sabes que te callas un tomo Yo le gané, me la llevé, se la monté Yo la agarré, me le trepé, la sobeté Yo le gané, me la llevé, se la monté Yo la agarré, me le trepé, la sobeté Más te vale que tú corras con suerte Que te amarre bien y no te suelte Que la música de Nardonelli te caliente Y que mi sangre nueva te tiente Rompé la discoteca, coqueta Que te voy a hablar con la pataca, no es feca Aunque me saque furia de karateka Te voy a mirar como una media no es feca Me provoca demasiado y la pillé a la pared Me agarré por la cintura y no la solté Luego la becé, la toqué, la sobé, la apreté La cogí por la mano y me la llevé Me agarré por la cintura y no la solté La toqué, la sobé, la apreté Luego la becé, te encuentre la calenté Quiso que me fuera con ella y me la llevé Yo le gané, me la llevé, se la apreté Yo la agarré, me le trepé, la sobé, la sobé, la sobé Yo le gané, me la llevé, se la apreté Yo la agarré, me le trepé, la sobé, la sobé Nardo, ya tú sabes Respeto a la buena o a la mala Nardo, ya tú sabes Échame una cualquiera Que no me está llegando como veterano Viene de la escuela de los mejores productores Yo le gané Nadie juegue con los míos, fogonéalo Nardo, fogonéalo Nardo, fogonéalo Nardo, fogonéalo Nardo, fogonéalo